Ya no tengo máquina porque la he vendido y con el dinero le he comprado un vestido lleno de volante, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido Oh, nebife, nebife, cada día llaman a llana 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 Yo cambio tus amores Y no me importa el dinero con tus besos Prendo el fuego Que me abraza y me devora Prisionero a todas horas de tus besos Yo me muero Oh, Nebife, Nebife Cataní es yamana llana 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 Nebife, Nebife Nebife, Nebife Cataní es yamana llana Cataní es yamana llana Y yo no tengo máquina porque la he vestido y con el dinero le he comprado un vestido lleno de volante, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me echen olvido. Oh, Nebife, Nebife, Katani es Yamanayana, Nebife, Nebife, Katani es Yamanayana, Nebife, Nebife, Katani es Yamanayana, Nebife, Nebife. Yo no tengo máquina porque la he vendido y con el dinero le he comprado un vestido. Yo no tengo máquina porque la he vendido y con el dinero le he comprado un vestido, que la he vendido y con el dinero le he comprado un vestido y con el dinero le he comprado un vestido. Oh, Nebife, 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 Katani es Yamanayana, Nebife, Nebife, Katani es Yamanayana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!